¿Te imaginabas que iba a tener el éxito que tuvo después la banda? No, no, no porque esto se fue dando, el proceso fue muy paulatino, aunque acá en La Plata, como cuna de la cumbia pop, me parece, porque teniendo bandas como Los Totora, Agapornis, que bueno, ya son bandas consagradas, en un momento en La Plata salían bandas de cumbia por debajo de las baldosas, y aún así, Leomón Jean fue una de las pocas que sobrevivió a todo, porque de las, no sé, 200 bandas que había, no lo esperábamos, pero sí lo merecemos, porque la agonamos mucho, y más allá de los ensayos y eso, tenemos mucha disciplina y ganas de que la cosa funcione y de ofrecer algo por ahí distinto, ahora se vienen un par de cosas, como siempre tratar de ayornarnos, sin dejar la esencia de Leomón, sin copiar por ahí otras bandas, de hecho lo que a nosotros nos hizo un poco diferenciar fue el hacer mix, eso antes las bandas no lo hacían, mix de temas, por ahí juntábamos tres temas, no lo hacíamos entero, y en YouTube eso empezó a reventar, sin tener sponsor de nada, sin pagar pauta tampoco, fue súper orgánico, así que eso nos sorprendió. ¿Y en qué momento dijiste, o dijeron, la pegamos? ¿Cuál fue el momento de Isagra, te acordás? Yo creo que todavía, sí, pero es que creo que todavía siento que nos falta, nos falta un hit, un algo que para terminar de darle vuelta a la rosca, creo que apostamos a que eso sea este año con la producción de los temas propios que estamos armando, más allá de que, bueno, esto que decís del momento de Isagra, por ahí cuando empezás a armar colaboraciones con otros artistas, por ejemplo, este año Román el original, cuando dijimos, chicos, se viene colaboración con Román, dijimos, nosotros hacemos los covers de Román y ahora vamos a hacer un tema con Román, eso fue copado, como también con Yerba Brava, lo mismo, empezás a ver que los temas de la gente que vos hacías, los covers, de repente está colaborando con vos, eso sí, eso sí fue Isagra.